Ahora pasemos al este del país, en La Romana, exactamente donde José Báez nos tiene un resumen de las noticias más destacadas de la zona. Adelante, José, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Aquí están las principales noticias acontecidas en este jueves en nuestra ciudad de La Romana. Este joven fue detenido por miembro del equipo de seguridad del Hospital Francisco Gonzalvo. A este se le responsabiliza la sustracción de varias motocicletas del parqueo de este centro de salud. El mismo fue conducido hasta la dirección regional de la policía y que en los interrogatorios admitió haber sustraído más de 10 motocicletas, tanto en el Hospital de La Romana como en algunos parqueos comerciales. Este sujeto utilizaba esta herramienta de una llave maestra para forzar los candados de dichas motocicletas y luego llevársela a su destino. El mismo está siendo interrogado ya que ha admitido que forma parte de una poderosa banda que opera en todo lo ancho de la parte este del país. En otra información del ámbito, las autoridades municipales en La Romana están realizando los procedimientos del lugar para reacondicionar este muro que divide la avenida Padre Abreu con la calle General Gregorio Luperón. Esta que comunican con la entrada en la ciudad, ya que en horas de la noche son muchos los accidentes de tránsito que ocurren en este lugar debido a que los conductores de vehículos de cuatro neumáticos y conductores de motocicleta quedan encima de este muro, ya que el mismo no cuenta con señales que indiquen al conductor que existe el mismo. Por esto, las autoridades municipales que dirían a la Romana el doctor José Reyes están dando los pasos de lugar para recondicionar y colocarle la señal del lugar. En una última información del ámbito local, y es que las autoridades policiales en La Romana apresaron a estas mujeres, las cuales están sometidas debido a los enfrentamientos con cuchillo. Un hecho que se produjo en esta ciudad, y que por lo tanto las mismas fueron apresadas y conducidas hasta la dirección regional este. Estos casos se suman a los hechos de violencia que continúan siendo el escenario en nuestra ciudad. Eso es todo lo que tengo desde Teo, Canal 49 en La Romana, para la red de noticias CDN, le reportó José Baez. Puedo luego contigo a los estudios. Muchísimas gracias, José.